a otro tema, porque una montaña, pero no de tierra, imagínese, el de basura se está formando en una carretera de terracería ubicada en Sanarate del Progreso, que conecta a un centro turístico, así que los vecinos están pidiendo ayuda a las autoridades para limpiar el lugar y evitar así enfermedades. Pobladores de comunidades de Sanarate, en el departamento del Progreso, que deben pasar por una carretera de terracería que comunica un centro turístico, hacen un llamado a comerciantes y vecinos del área urbana para que desistan de tirar basura a orilla de la carretera hacia la comunidad de Puente Plátanos, debido a que allí emanan olores fétidos y crean una mala imagen. Queremos arrojarle a la población que por favor no tiremos la basura en este lugar, ya que es una entrada a un centro turístico y a la mala imagen del pueblo de Sanarate. Ya hay camiones que pueden utilizar para tirar su basura. Según los inconformes, la acumulación de basura se incrementó en estos días de fin de año a causa de las diversas actividades y muchos llegan a tirar sus desechos. Por su parte, las autoridades han expresado que tomarán acciones en contra de quienes sigan contaminando el área.